La Universidad Nacional Autónoma de México pondrá en línea la plataforma Prueba Arróbate Unam Bachillerato, una aplicación que servirá de preparación. A los jóvenes que presentarán el examen de ingreso para el nivel medio superior, la plataforma fue desarrollada por la Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular de esta casa de estudios y se caracteriza por favorecer el aprendizaje dinámico a través de juegos para facilitar el estudio de contenidos académicos. Es producto del trabajo colaborativo de profesores y especialistas en Medicina, Psicología, Pedagogía, Informática, Ingeniería y Diseño. Informó la Unam, el sitio web de esta plataforma es http2. barra barra www.pruebate.baj.unam.mx y para tener acceso ella durante seis meses se cobra una cuota de 200 pesos. A cambio de esa suscripción el estudiante tendrá derecho a simulaciones de exámenes y asesoría en línea de profesores, entre otras cosas. Acosador en Unam graba a mujeres en el baño y los sube a página, el aspirante podrá resolver hasta cinco exámenes con características semejantes a las del Examen de ingreso al bachillerato. También encontrará cuatro actividades para estudiar diversos temas. Tres de estas opciones de estudio están Basadas en técnicas de gamificación, señala la Unam sobre esta app. El ambiente de la plataforma está diseñado para que el alumno tenga una práctica amigable y enriquecedora, con juegos en línea, bibliografía e interacción para mejorar el servicio que A los jóvenes que buscan un lugar en el nivel medio superior, las preguntas del examen y la realimentación que la Plataforma ofrece a los alumnos se diseñaron con apoyo de más 80 profesores expertos en las materias que comprende el Examen de ingreso al bachillerato. Los expertos pertenecen a la Unam y a instituciones incorporadas a esta casa de estudios. Añadió la institución educativa sobre esta plataforma. El examen de ingreso para el nivel medio superior en las instituciones de La Ciudad de México y su zona metropolitana se realizará los días 22 y 23 de junio, mientras que los Resultados se darán a conocer el 26 de julio. ¡Suscríbete al canal!